Sergio Mayer Mori rompe el silencio sobre Natalia Subtil. Hace unos días la modelo brasileña, despotricó contra Sergio Mayer Mori, pues dijo que no se hacía cargo de la niña. Ante esto, Sergio Mayer Mori, habló para Telemundo en el programa Suelta la Sopa, y dejó claro que, contrario a lo que dice Subtil, si ve a su primogénita, dijo, por supuesto que la he visto, es mi hija, aseguró el joven de 18 años, quien no quiso ahondar más en el tema ya que, según sus palabras, no me tengo que defender de nada. Yo no voy a hacer chismes, ni voy a hablar de nada, recalcó Mayer, quien no quiso aclarar si se hace cargo o no de la pequeña Mila. No voy a dejar nada claro, yo nada más digo que la amo, y que la veo. Dijo que desconoce por qué Natalia actúa de esa manera, y por qué dice que él no la ve, comentó, así es esto. Pero ahorita si la verdad no voy a contestar más, concluyó. Sus declaraciones contrastan con las que en su día dio la modelo brasileña, quien aseguró que Sergio Mayer Mori no se preocupaba por la niña. Pues ella dijo que, no la busca, ni sabía dónde estaban viviendo. Pues Natalia dijo, no tenemos comunicación, no me marca ni para preguntar cómo está. Yo le mando un mensaje diciendo ya se terminó su leche y no me contesta. Lee los mensajes, pero tampoco me contesta. Me siento ignorada, pero no por mí, por mi hija porque de cualquier manera es su hija también, y tenía que estar también a cargo de ella, contó su útil hace tan solo dos semanas en un programa de televisión mexicano. Según Sergio, Natalia está mintiendo, pues él está al tanto de su hija, pero dijo que no va a aclarar nada, pues no quiere chismes a su alrededor. Suscríbete para más videos.